Gracias, asambleísta. Rocío Balaresu. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, la educación es un proceso de formación integral, permanente, personal, cultural y social, fundamentado en una concepción integral de la persona para la protección de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Dentro de ella, a la educación superior la conceptúan como un proceso idóneo para potencializar las habilidades innatas de la persona, posterior a la educación secundaria y tiene como objetivo la formación académica o profesional. La educación superior busca promover un espíritu reflexivo, la libertad de pensamiento y de expresión, tomando en cuenta la universalidad del conocimiento dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y cátedra. Por consiguiente, en uso de mis atribuciones legales y constitucionales, me permito realizar las siguientes observaciones principales, al margen de las que consigno por escrito sobre el informe al segundo debate de la Ley de Educación Superior, el mismo que fue remitido por la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con fecha 6 de mayo del 2010. Respeto al principio de autonomía universitaria. Durante décadas, la Universidad Ecuatoriana ha defendido su sistema autonómico, que les ha permitido con éxito autogobernarse sin intervención de los poderes públicos para evitar al partidismo político en los recintos universitarios. En las 100 primeras universidades de ranking mundial no interviene ningún poder estatal, lo que demuestra la bondad del sistema autonómico. El intervencionismo estatal produce desmejoramiento académico e intensa participación de activistas políticos o del oportunismo político. Se debe, por tanto, respetar en forma total y sin limitaciones el principio de autonomía. Establecido por el artículo 351, cualquier disposición que contravenga al principio carecerá de eficacia jurídica. Por tanto, se debe añadir un literal del artículo 16 que diga la potestad que tiene el sistema de educación superior y sus instituciones dentro del Estado para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios, ningún poder público puede transgredir la autonomía universitaria. Incluso, debo destacar que los alcances de la disposición del artículo 351 de la Constitución sobre el principio de autonomía prevalece sobre el impedimento consignado en el artículo 232 de la misma Carta Magna porque la autonomía universitaria significa autocontrol y autorregulación, excepto en la rendición financiera de sus cuentas públicas. Igualmente, planteo la eliminación del literal K del artículo 18 porque no se puede aventajar un mal manejo presupuestario, los recursos no utilizados deben reingresarse a la caja fiscal en examen de ingreso a las universidades. Se debe eliminar el literal B del artículo 76 porque en forma ingenua se pretende imponer un examen de ingreso para las universidades, lo cual no está preestablecido en la Constitución de la República. Integración del Consejo de Educación Superior. Para garantizar la autonomía e independencia de los poderes públicos, debe existir equidad y una real representación del Consejo de Educación Superior. Por consiguiente, creo que debemos sustituir el texto del artículo 154. Integración del Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros. A. Un delegado del Presidente de la República, quien presidirá el organismo y tendrá voto de calidad. B. El Ministro de Educación o su delegado. C. Un delegado de los gobiernos autónomos provinciales. C. Un delegado de los gobiernos autónomos municipales. C. Un representante de los sectores productivos. C. Dos académicos representantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas. C. Dos académicos representantes de las universidades y escuelas politécnicas privadas. C. Un académico representante de los institutos superiores. C. Un representante de las y los estudiantes. C. El Consejo Nacional Electoral convocará a los colegios electorales para la nominación de los representantes al Consejo de Educación Superior, quienes deben reunir los mismos requisitos para ser rectora o rector de una universidad o escuela politécnica. C. Durarán cinco años en sus funciones y no podrán desempeñar ningún otro cargo. C. Debo expresar con delicadeza y ponderación que no se justifica la inclusión de las secretarías de Estado en planificación y coordinación en políticas de producción. C. Por otro lado, sí se justifica plenamente la presencia de los delegados de los GAC y de los sectores productivos. C. Es saludable procurar la paridad en la representación de organismos públicos y privados de educación superior. C. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral tiene amplia experiencia y transparencia en la selección de representantes de cuerpos colegiados. C. Integración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior. C. Se debe sustituir el texto del artículo 163 por el siguiente. C. Integración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior. C. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros. C. Dos miembros designados por el Presidente de la República, un miembro de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, un miembro de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. De entre los miembros se seleccionará el Presidente quien tendrá voto de calidad. C. Justificación. Debe existir equidad en la integración del organismo con la participación de los GAC. C. La Secretaría Nacional de Educación Superior. C. El artículo 351 constitucional dispone que la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. C. En ningún momento se faculta la creación de un organismo, sino únicamente de mecanismos o formas de coordinación. C. Además, que se lesiona la autonomía universitaria con la creación de un organismo como la Secretaría Nacional de Educación Superior, organismo dependiente de la función ejecutiva, el mismo que busca en forma injustificada ejercer la rectoría, diseño, coordinación e implementación de las políticas públicas de educación superior, función que se arroga, pues esta corresponde en forma exclusiva al Consejo de Educación Superior. C. A más de que en el artículo 14 del propio proyecto no consta la citada Secretaría como organismo público del sistema de educación superior. C. Por consiguiente, se deben eliminar los artículos 171 y 172 del proyecto que crea en la Secretaría Nacional de Educación Superior. C. Otras observaciones. C. En el literal B del artículo 175, se debe establecer igual paridad entre representantes del sector público y privado para respetar los principios de igualdad y equidad. C. Eliminar los artículos 181 y 182 del proyecto porque no se justifica una burocratización de la Asamblea Universitaria. C. Eliminar la disposición transitoria octava, disposición injustificada por las reformas propuestas en el artículo anterior que permiten una designación clara y transparente de los miembros del Consejo. Compañero Presidente, compañeros asambleístas, aspirando a que se recojan nuestras observaciones. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias.